Yo no me puedo resignar Yo no puedo vivir sin ella ¿Por qué sufrir en vez de amar Por culpa de mi mala estrella? Venando yo la esperaré Soñando que vendrá algún día Que será de nuevo para siempre mía Como ayer lo fue Recuerdo aquella tarde junto al río Cuando su boca me entregó en un beso Y fue su corazón, un muro tan mío Que aún me quema su recuerdo Después vino el silencio y el olvido Y ya no sabía lo que había sido Tan solo me dejó la amarga angustia de su adiós Se fue sin alcanzarla yo Yo no me puedo resignar Yo no puedo vivir sin ella ¿Por qué sufrir en vez de amar Por culpa de mi mala estrella? Venando yo la esperaré Soñando que vendrá algún día Que será de nuevo para siempre mía Como ayer lo fue Yo no me puedo resignar Yo no puedo vivir sin ella ¿Por qué sufrir en vez de amar? Por culpa de mi mala estrella Venando yo la esperaré Soñando que vendrá algún día Que será de nuevo para siempre mía Como ayer lo fue Soñando que vendrá un día Gracias por ver el video